Vamos a continuar con más detalles, seguimos informándole de lo que sucede en las últimas horas. Ayer en horas de la noche un universitario en Pajapitas San Marcos fue atacado a balazos. Aquí tiene las imágenes del momento justo en donde se da el traslado por parte de los bomberos municipales departamentales hacia un centro asistencial. Para ampliar toda la información de lo que sucedió ayer en horas de la noche, se encuentra con nosotros vía telefónica nuestro corresponsal Antonio de León. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué fue lo que sucedió hasta el momento? Se tiene la hipótesis de que él se opuso a un asalto y a raíz de toda esta situación se presentó al escenario. ¿Qué información tienes? Muy buen día, compañeros en estudio. Buen día para la teleaudiencia de TN23. Por eso, nos pide efectivamente trasladarles información respecto a este lamentable hecho armado registrado en el municipio de Pajapitas San Marcos, en donde un joven que recientemente había salido de su centro de estudio, una universidad ubicada en el municipio de Coatepec, que se dirigía hacia su vivienda, cuando un sujeto desconocido se le acercó y le exigía a sus pertenentes. El joven, al oponerse, el desconocido desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones. Afortunadamente, pues únicamente recibió un disparo en la pierna izquierda. El herido corresponde al nombre de José Samuel Rivera Paz, de 20 años. Este originario es residente del municipio de Pajapitas San Marcos. El hecho se registró en Cantón Ferrocarril de este municipio. Bomberos municipales departamentales fueron alertados de este hecho, por lo que a bordo de una unidad de primeros auxilios llegaron al lugar y tras brindarle la atención necesaria, el joven fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Coatepec. Que se tiene conocimiento de que el malhechor no logró su cometido debido a que el joven pues se habría opuesto a este asalto, a ser despojado de sus pertenencias y este fue el motivo que lo llevó a dispararle en repetidas ocasiones, quiriéndolo solo una vez en la pierna izquierda. Según los elementos de los bomberos municipales, esta área donde sucedió el ataque es bastante desolada y también peligrosa, por lo que se han registrado también otros hechos armados y otros asaltos también en esa misma área. Los vecinos solicitan a las autoridades correspondientes, en este caso a elementos de la Policía Nacional Civil para que tengan mayor vigilancia en este sector, para evitar hechos como el que se ha registrado en esta oportunidad donde este joven, este joven universitario fue atacado debido a que se opuso a un asalto. Bueno, definitivamente Antonio de León, esta situación preocupó no solo a los vecinos sino también preocupa directamente a los otros universitarios, porque si esta situación se presentó anoche corren el riesgo a que esto siga sucediendo y que los pandilleros en esta ocasión sigan cometiendo estos actos. ¿Algún tipo de seguridad que se estaría brindando dentro de lo que cabe decir o mencionar el perímetro de esta universidad para evitar más asaltos? Efectivamente, pues los elementos de bomberiles mencionaban que este lugar es una zona roja en el municipio de Pajapita y en otras ocasiones también ya han ocurrido asaltos y también ataques armados por lo que los vecinos piden a las autoridades tengan mayor vigilancia en el sector debido a que transitan varias personas que van hacia lo que son sus viviendas luego de salir de sus trabajos y también de sus centros de estudio por lo que pues únicamente según versiones hay patrullajes en horas de la tarde sin embargo en horas de la noche los elementos policiales se retiran y es donde le dan paso o donde los malhechores aprovechan para cometer estos actos ilícitos en este caso asaltar o herir a sus víctimas al oponerse a un asalto sin embargo pues la única seguridad que hay en el sector es pues elementos policiales pero en horas de la tarde, en horas de la noche ellos pues se retiran a otros lugares para poder patrullar y son los vecinos que solicitan pues a los elementos de la Policía Nacional Civil para que tengan mayor vigilancia en ese sector. Muchas gracias Antonio de León por ampliarnos toda la información vamos a estar pendientes y esperamos que se recupere pronto esta persona, este estudiante que anoche fue atacado a balazos por oponerse a un asalto este es el escenario, muchas veces le hemos mencionado a usted amigo televidente que definitivamente es mejor dar nuestras pertenencias, no arriesgarnos aunque también estamos conscientes de que a los guatemaltecos también nos cuesta hacer nuestras cosas como para que alguien venga y pues de la nada cometa estos asaltos pero lamentablemente es la realidad en la que nos estamos enfrentando ¡Gracias!